El investigador Gerardo Nungaray llamó a la población para colectar papel y cartón que ya no tengan uso con la finalidad de fabricar bloques para la construcción de vivienda. La cita de recolección fue el martes 4 de mayo en punto de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el parque Sierra de Alica. El miércoles 5 de mayo estarán llamando la colecta en el municipio de Guadalupe. Gerardo Nungaray mencionó que este método de construcción es accesible para cualquier persona, además busca que las personas con problemas de adquirir un hogar puedan acceder a una vivienda digna. Esto es un bloque hecho con papel y cartón y unos elementos más y un químico que permite que una vez que este bloque sea construido ya no se queme. Esto es una invitación a la población a que venga a donar papel y cartón, una libreta vieja, quizás un libro, es más hasta una biblia para que quede esa casa santificada es muy bienvenido y se trata de que todos podamos donar algo del papel que no usemos, ponerlo aquí, procesarlo y entre todos podamos pues ahora regalar una casa. Sabemos que la necesidad está muy difícil y que hay muchas personas que tienen la verdad un problema de vivienda y también se aceptan que la misma población pueda llegar a poner a su candidato a recibir esta donación. Respecto al proceso para la fabricación de bloques, indicó que la fibra extraída del papel y el cartón se le agrega concreto, arena y un químico que evita que el bloque se queme. Señaló que la construcción indicada para este material es uno diseñado con una estructura similar a la de un iglú. El investigador señaló que este nuevo método de construcción es necesario debido a que ofrece opciones frente a la escasez de agua en Guadalupe y Zacatecas. Durante el año pasado estuvo en Bolivia promoviendo esta clase de refinerías para la elaboración ecológica de productos para la construcción de viviendas. La elaboración de la primera vivienda a realizarse en Guadalupe tendrá una dimensión mínima de 45 metros cuadrados que constaría de dos recámaras, baño y sala comedor. Esperan que esta casa sea propiedad de un ciudadano con dificultades para acceder a una vivienda digna. Finalmente, indicó que el costo de una casa con estos materiales puede tener una inversión aproximada de 40 mil pesos. Este es un remolque y si se fijan abajo, el diferencial es de un vehículo, está al revés. Esto hace que cuando se vaya jalando, esté unas aspas rompiendo el metal y mezclándolo con los otros elementos. Y una vez que está esto ya listo, se jala estas dos piezas que son los moldes, duran ahí 25 minutos y luego este se va a achicar un 3% y eso hace que se desmolde solito y luego se pone el otro molde enseguida y podemos estar mezclando 6 toneladas en alrededor de dos horas. Entonces, con dos días que hagamos esto y es aproximadamente 5 mil pesos de concreto y de los otros elementos de una sola casa. Aquí en realidad lo que va a salir más caro son el tinaco, el lavadero y todo aquello que lleva una casa. Pero bueno, una vez que están esos bloques, se marcan y se dejan a solear. El sol sale gratis para todos, lo va a deshidratar y cuando queremos unir las piezas una con otra, entonces vamos a usar el mismo material pero fresco. Y esto al final va a permitir que quede una mole toda unificada de una sola pieza y ya es impermeable, no se quema y todas las demás características que les he dado. Gracias.